En esta discusión, discutiremos la cuestión de la explicación de la entrada en el diario para la emisión de bonos con prima, y las entradas en el diario para los intereses y la amortización. Si vemos una pregunta de ensayo o una pregunta de discusión como esta, y no sabemos por dónde empezar, podríamos empezar pensando en los bonos. ¿Qué son los bonos? ¿Podemos definir los bonos? Y espero que eso nos ponga en marcha, para que podamos expandirnos a partir de ahí. Entonces, cuando pensamos en bonos, somos nosotros los que emitimos los bonos, y eso significa que los estamos emitiendo y vamos a obtener dinero. Así que estamos emitiendo los bonos, vamos a recibir dinero por ello. El bono en sí mismo va a ser solo una promesa de pagar, y dar el alquiler del dinero que estamos recibiendo los pagos de intereses. Por lo tanto, el bono va a ser una promesa de devolver una cantidad de capital e intereses al final del bono, o una cantidad establecida en el bono, el monto nominal del bono, más cualquier interés en el bono. Así que ahí es donde empezamos. Y luego podemos pensar, yo pensaría en la entrada del diario. Así que nos pide la entrada del diario aquí. Así que podemos empezar a construirlo, y podemos pensar, bueno, lo que estamos tratando de hacer cuando tenemos el bono, es conseguir dinero en efectivo. Entonces, si ese es el caso, cuando emitamos el bono, vamos a debitar efectivo. Va a ser una entrada de diario muy descuidada aquí, pero vamos a debitar en efectivo una cierta cantidad, y luego vamos a tener el bono por pagar que vamos a pagar, que es un largo, que es un pasivo. Y esas dos cosas son bastante sencillas. Por lo general, el bono, siempre se puede pensar en él como mil, a menudo se emiten en términos de mil. Y luego la pregunta es, ¿ya sabes, qué es una prima o un descuento? En este caso, estamos hablando de una prima. ¿Qué significa eso? Siempre pienso en ello desde el sentido de, si soy el comprador, cuando pienso en estos descuentos o primas. En otras palabras, si tuviéramos este bono aquí, y lo tuviéramos, es un bono de mil dólares. Eso es algo así como el precio de etiqueta del bono. Y si fuera un bono con una tasa de interés del 10%, entonces esa va a ser la tasa de interés. Ahora, si pagué menos de mil, lo llamaría un descuento. Lo compramos por menos del precio de etiqueta, menos de lo que está en el bono. Si pagáramos algo más de los 100.000, lo llamaríamos una prima. En este caso, estamos pagando más, así que vamos a decir que pagamos algo más, como 1100, y eso es lo que resulta en la prima. Así que aquí está, algo así como la entrada del diario que tendríamos, si hubiéramos comprado algo. Ahora fíjate en lo útil que es inventar números. Estos números están totalmente inventados, pero es útil anotar la entrada del diario. Y si tienes una pregunta de ensayo, posiblemente inventa algunos números y escribe la entrada del diario, porque entonces es solo cuestión de describir la entrada del diario para que nosotros, si vamos a emitir el bono, cuando emitimos el bono, debitemos efectivo porque emitimos el bono, vamos a poner el bono en los libros, pero por el monto nominal del bono, y luego si se emite con una prima, obtuvimos más efectivo del que está en el monto nominal del bono, y entonces tendríamos que acreditar la prima y ese crédito. ¿Sabemos si necesitamos un débito o crédito? Ese suele ser un componente confuso, porque para saber si va a ser un débito o un crédito frente a una prima de bono frente a un descuento, entonces podemos entrar en bueno, ¿por qué pasaría eso? Entonces, ¿por qué iba a hacer que alguien pagaría? En este caso, alguien nos está pagando más que el monto nominal de la fianza. Y esta va a ser siempre la pregunta con cualquier tipo de emisión de bonos, y tenemos que entender esto hasta cierto punto, y ese va a ser el hecho, bueno, tiene que ver con las tasas de interés. Esta tasa de interés no puede cambiar y la cantidad no puede cambiar como lo haría si fuera un pagaré, cambiaríamos básicamente, si como un préstamo, cambiaríamos la tasa de interés. Eso es lo que regatearíamos. Pero aquí no podemos cambiar la tasa de interés. Está arreglado. Entonces, independientemente de las tasas de interés en la tasa de mercado que tengamos, la tasa de mercado, entonces, va a determinar si va a ser una prima o un descuento. ¿A qué se debe? Bueno, si la tasa de mercado aquí fuera del 12%, entonces lo que sucedería es esto, si soy esta persona, estoy pensando en prestar dinero a la empresa, dando mil dólares aquí. ¿Por qué haríamos eso? Porque queremos rentar con nuestro dinero. Queremos obtener un retorno. Y si podemos dar nuestro dinero en otro lugar, y obtener un 12% de rendimiento, entonces no vamos a dar nuestro dinero a la empresa a menos que la empresa diga, bueno, te daré este bono de mil dólares. Te daré mil dólares al final, más un 10% de interés. Sé que está por debajo de la tasa de mercado, por lo tanto, aceptaré algo menos. Así que eso sería un descuento, una prima. Por otro lado, sería si la tasa de mercado fuera solo del 5%, y esta persona solo pudiera ir a otro lugar, y obtener el 5% en el mil, entonces van aquí, van a decir, sí, quiero comprar este bono por mil dólares y vamos a decir que no, porque sabemos que estamos emitiendo un 10% que es lo que hay en el bono, y sabemos que solo se puede obtener un 5% en otros lugares, así que eso significa que vamos a tener que emitirlo por algo más. Eso significa que queremos algo más. En este caso, estamos diciendo 110 ahora, ¿qué es eso más? ¿Cómo sabrías que es ese más? Sería que tendrías que presentar el valor de los pagos futuros de flujo de efectivo para calcularlo. En otras palabras, el flujo de pagos que vamos a tener aquí va a ser uno de los mil al final. Y luego podríamos decir que va a haber una serie de pagos que van a ser el 5%. El 10% de los mil, algunos pagos periódicos, semestrales, o semestrales, o anuales, si presentamos el valor de esos pagos a la tasa de mercado, entonces eso nos va a dar el valor presente, y eso es lo que diferirá. Eso es lo que determinará esa diferencia. Pero no necesitamos hacer ese cálculo, probablemente en una pregunta de ensayo como esta, pero podríamos explicarlo. Lo que pasaría entonces, por supuesto, ahora tenemos este crédito en los libros por una prima de 100 dólares, y vamos a tener que lidiar con eso a lo largo de los períodos de tiempo. Entonces, a lo largo de los períodos de tiempo, lo que va a suceder es que vamos a pagar intereses, y esos intereses, se puede pensar que son bastante sencillos. Simplemente vamos a pagar lo que sea el monto nominal, multiplicado por los intereses, y luego lo ajustaremos para cualquier período de tiempo con el que estemos lidiando. Es semestral, semestral, o anual, o lo que sea, ingresará esa entrada en el diario, que será un débito a los gastos por intereses y un crédito al efectivo. Ese es el dinero real que pagará. Pero también vamos a tener que lidiar con esta prima que vamos a tener que amortizar a lo largo de la vida de este bono. Así que hay un par de formas diferentes en las que podemos hacerlo. Podríamos pensarlo en una entrada separada del diario y pensarlo de esa manera, y diríamos, bueno, ¿qué va a pasar con la prima del bono? La forma más fácil de hacerlo es simplemente amortizarlo a lo largo de la misma vida que el bono, un bono a 15 años con pagos semestrales a 30 años, lo amortizaremos, y podríamos tomar el método de la línea recta, que tomaría ese 100 dividido por 30, y eso significaría que vamos a asignar esa porción, lo que sea que obtengamos durante la vida, a gastos de intereses. Así que la entrada del diario allí, dado que esto es un crédito, cuando va en los libros, tendríamos que hacer lo contrario. Tendríamos que debitar la prima y luego acreditaríamos los gastos por intereses, lo cual es un poco inusual, porque entonces acreditaríamos los gastos por intereses aquí, lo que haría que los gastos por intereses disminuyeran. Pero tenga en cuenta que lo que realmente está sucediendo es que lo estamos compensando con el pago que estamos haciendo. Estamos haciendo el pago a la tasa que sea la del bono, y estamos descontando la prima. ¿Por qué tiene sentido? Porque la prima es realmente el resultado de la diferencia entre estas dos tarifas. Ahora bien, ese sería el método simple de amortización que podríamos usar, que el método efectivo sería el método preferido para calcular cuál es la cantidad que deberíamos registrar en cada período de tiempo. La amortización de esta prima y eso sería usar más de un método fijo, sería similar a usar una tabla de amortización cuando calculamos el monto de los pagos del préstamo que se asignarán entre intereses y gastos y el método efectivo es más preciso porque va a estar mejor alineado con el principio de emparejamiento. Por lo tanto, debería ser más preciso. Ahora, si la diferencia entre el método efectivo y el método de línea recta no es material, es muy pequeña, no afecta la toma de decisiones, entonces podemos decidir cuál queremos usar. Pero el método preferido es el método efectivo. Pero en esencia, las dos entradas del diario que vamos a tener, entonces vas a resumir esto. Esta será la entrada en el diario para poner el bono en los libros. Y luego vamos a tener una entrada de diario que podríamos hacer en dos entradas de diario. O a menudo se combina en uno, lo que hará básicamente dos cosas. Va a registrar el gasto por intereses que pagamos, más la amortización de esta prima, y eso va a incluir un débito a gastos por intereses. Va a incluir un débito en la prima para el método de amortización que vayamos a utilizar en cada periodo. Y luego vamos a acreditar el efectivo que vamos a pagar, y eso se va a repetir todas las veces que tengamos que pagar el préstamo. Al final del préstamo, nos quedaremos solo con el bono a pagar, porque la prima desaparecerá, y luego finalmente pagaremos el bono a pagar, y lo haremos acreditando efectivo y debitando la cuenta de pago del bono por pagar.